Tal vez todos quieren vivir cuando se quien no sonidos y me muero P猫, si no, nos quiero alcanzar No, 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 no puedo decir que no quiero que estuemos sin tren P猫, tú creo que yo quiero pero a pronto se convivir, yo lo espero Es que no nos importa No sé cómo será el turismo Tienes la sala de ti Otra vez que tú eres Me estás conmigo Y con esa sonrisa Me gusta sonrisa Y haceré No podemos soportar No nos sé de aquí No podemos soportar